que pasó por Acuña, tocó para Chucarro, está habilitado, peligrosísimo, está en el área Chucarro, tiro... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cerro Porteño! ¡Achu! ¡Gurja Chucarro! ¡Tremendo remate en la carrera! ¡Achu! 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 ¡Está haciendo costumbre esto de convertir goles en los clásicos! ¡Es el máximo goleador de Cerro Porteño en este milenio, en esta década! ¡Achu! 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 ¡El séptimo que le hace a Olimpia! ¡Qué gol, señores! ¡Qué pase del monobrites! ¡Tremendo tiro de Achucarro! ¡Lo fusiló a bordar! Y Cerro Porteño, aquí en el este, está ganando el clásico 1 a 0 Un gol sensacional desde el momento en que se gesta la jugada El trabajo defensivo de Jorge Brites Volante central de Cerro Porteño recuperando la pelota Y transportándola hasta las cercanías del área ¡Va Darío Caballero, le va a pegar Caballero, ¡le pegó! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpia! ¡Dario Caballero! Se animó con determinación, con confianza Parecía imposible desde allí ¡Le pegó abajo! ¡Tremendo pelotazo de Darío Caballero! ¡La ley del ex que se cumple en el clásico! ¡El ex azulgrana clava ese pelotazo impresionante abajo! ¡Lo empató Olimpia! ¡Lo empató Darío Caballero! ¡Tremendo, sensacional remate! ¡El superclásico ahora está uno a uno! Una potencia impresionante en el remate de Darío Caballero Que encuentra la posibilidad y el agregado De que la pelota le pica en el momento en que se lanza hacia su derecha A un recoche Y eso para los arqueros resulta muchas veces Una situación a la que no le pueden prestar solución Es el motivo por el cual la pelota se le cuela bajo el cartín Camarra, Darío Caballero, Osvaldo Díaz, Tato García por el área Va David Villalba, golpe de cabeza defensivo Un rebote, tiró a Acuña ¡Gol! ¡El toro! ¡Gol! ¡Olimpia! ¡Roberto Acuña! ¡El toro Acuña! Acalzó ese rebote Le pegó de primera Se clavó en el arco de Aurecochea Sorpresa del arquero Estupor de los azulgranas Roberto Miguel Acuña ¡Su primer clásico! ¡Su primer gol con la camiseta de Olimpia! ¡La revoleó! ¡La lanzó por el aire! ¡Se aprieta de la cabeza! ¡Golazo del toro! ¡Olimpia, señores! ¡Se está adueñando del superclásico en el este! ¡Así le pegó el toro Acuña! ¡Tremendo el tiro! ¡El segundo Olimpia! ¡Roberto Miguel Acuña! ¡Olimpia 2! ¡Cerro Puerteño 1! El despeje parecía eliminar el peligro Pero Acuña, como veía que tenía muy poco panorama Saca el remate sobre el cuerpo prácticamente de Ramírez Pone una cabeza allí Martín García en la trayectoria de la pelota Hay que ver si eso influye o no Y se queda muy estático a Urrecochea Sin reacción, la pelota le pasa a un corte